Bienvenidos profesores de telesecundaria. Mi nombre es Stanislao Hernández Figueroa, soy geógrafo y una vez los acompaño para hablarles de un tema interesante. En esta ocasión vamos a hablar de la relación entre la altitud, el clima y las regiones naturales. Para comenzar este tema tenemos que recordar que son las regiones naturales. Las regiones naturales del planeta son zonas o áreas en las cuales hay ciertas similitudes físico-biológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un clima similar en toda una región que determina que las plantas y los animales que viven ahí también sean similares. También son importantes, además del clima, el relieve y el suelo para determinar las regiones naturales. Las regiones naturales del mundo son diversas. Tenemos las selvas que se dan cerca de la parte tropical, es decir, a uno u otro lado del Ecuador. Ahí tenemos las zonas de selva, ya sean selvas húmedas o selvas semi-húmedas. Tenemos también los desiertos como otra región natural importante en el planeta, los bosques templados que son regularmente bosques de coníferas o también pueden ser bosques de pino encino, es decir, bosques mixtos. Estos bosques mixtos combinan árboles de hojas caducas, es decir, que caen en alguna época del año y árboles de hojas o de follaje perene, lo mantienen durante todo el año. También tenemos regiones naturales de pastizal, de matorral y ya más cerca de los polos tenemos regiones naturales como la taiga o la tundra, que no existen en México en sentido estricto, pero que sí existen en zonas como el norte del continente americano, el norte de Europa o de Asia y ocupan extensiones importantes en estas regiones del mundo. ¿Cómo estas regiones naturales se relacionan con los climas? Pues de una manera muy estrecha. Si pudiéramos tener al mismo tiempo un mapa de regiones naturales y un mapa de climas, veríamos que hay una correspondencia, una correspondencia importante que se explica sobre todo por latitud. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la parte del Ecuador, en la parte cercana al Ecuador, donde tenemos los climas cálidos, húmedos, lo que corresponde es una región selvática. Cuando yo me muevo en latitud hacia climas secos, lo que tengo es una región desértica. Si yo me muevo en este mapa del mundo hacia latitudes medias, donde los climas son templados, lo que tengo son los bosques. Es decir, hay una correspondencia muy importante entre los climas y las regiones naturales del mundo. ¿Qué recursos naturales nos pueden dar estas regiones, las distintas regiones del mundo? Nos pueden dar una infinidad de recursos. Ustedes recuerdan que la clasificación de los recursos naturales más conocida y la que ustedes les enseñan a los alumnos de telesecundaria es la que los divide en renovables por un lado y no renovables por el otro. Los renovables son, por supuesto, aquellos que en el ciclo de vida de un ser humano tienen la capacidad de autogenerarse. ¿A qué me refiero? Al agua. Me refiero al viento, que también es un recurso, por ejemplo, que hace mover algunos sistemas que pueden generar energía eléctrica. Es la llamada energía eólica. También tenemos recursos como los geotérmicos, es decir, los recursos que derivan de la temperatura propia del planeta que se manifiesta, por ejemplo, en aguas termales o en géiseres. Estos recursos de los que estoy hablando son recursos renovables. Y tenemos también recursos de otro tipo, los recursos no renovables. Los recursos no renovables fundamentales son el petróleo, el gas natural y los distintos minerales, tanto metálicos como no metálicos. Aquí la clasificación, ustedes recuerdan perfectamente, los metálicos son como el oro, la plata, el bronce. Y los minerales no metálicos son aquellos que sirven, por ejemplo, para la construcción. La arena común y la grava que utilizamos en la construcción de casas, estos son minerales no metálicos. Las regiones naturales, además de proporcionarnos una serie de beneficios como recursos naturales, también nos dan algunos recursos que se llaman de sustentabilidad ambiental. ¿Cómo es esto? Las regiones naturales nos proveen de lluvia, captación de lluvia, regulan el clima y proveen, por ejemplo, oxígeno. Pero no solo eso, las regiones naturales también pueden servir para que hagamos un uso estético de ellas, es decir, para que apreciemos el paisaje o para que nos sintamos en comunión con la naturaleza. Ahora veamos qué relación tiene esto con la altitud. Bien, para que expliquemos la relación que tienen las regiones naturales con la altitud, veamos un ejemplo. En el caso de México, el norte del país tiene un clima, la mayor parte del norte del país tiene un clima seco o semiseco, lo que le corresponde a una región desértica. Pero si nosotros avanzamos de la mesa del norte hacia alguna de las cordilleras que la rodean, es decir, la Sierra Madre Occidental o la Sierra Madre Oriental, nada más por altitud, al elevarnos en estos sistemas montañosos, modificamos la temperatura y por lo tanto se modificarán también las regiones naturales. Es decir, pasaríamos de un pastizal o un matorral a una región natural de bosque templado. Esto ocurre en muchas partes del mundo. Hasta aquí con el tema de la relación entre la altitud, el clima y las regiones naturales. Hasta la próxima, profesores.